A pesar de sus 90 años de edad, Don Leonardo Martini Martín es uno de los artesanos más longevos del tianguis artesanal que se instala todas las semanas en este puerto. Conocido por los comerciantes como el padrino Leo, este personaje derrocha alegría y mucha energía como si fuera un joven veinteañero. Él nos comenta que es de Isamal y que todos los días hace la lucha para salir adelante pues llegó a Progreso hace 56 años para ofrecer sus productos. Trae sus sombreros desde Jalachó y Beca al Campeche, los cuales venden los días de crucero. Trae sus sombreros desde Jalachó y Beca al Campeche. De Jalachó, eso ha hecho, con el gusto de que se iba, se va a hacer las cuevas de Beca en frente del parque. El parque de los sombreros, ahí hay dos cuevas que hay entre las entiendas. Don Leo nos reveló la clave para mantenerse saludable. No fumar, no tomar alcohol y no pasar mala noche, dijo. Pues la clave es no fumar, no tomar, no pasar mal a la noche. Creo que nada del alcohol y del tabaco es malo. Como he dicho siempre, la cerveza no es malo, una cerveza, un jaibolito, a veces tomas cinco, seis, luego viene la palomía, es eso, es eso. Gracias a mi padre que me dijo, está mal lo que estás haciendo, el alcohol es bueno, perdido la cerveza. Ya he hecho un mes que ya viví borracho, ¿qué pasó? Me dije, tomas, gracias. Tomas y hoy en día disfruto un poco. El tiangues artesanal es muy conocido por todos y se ha ganado el aprecio de los demás comerciantes por ser uno de los más antiguos. Él es uno de los personajes que se pueden ver en progreso a los días de crucero. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, progreso hoy, informa.